Muy buenas tardes, una vez más y tras tantísimos años, estoy aquí con ustedes celebrando este maravilloso encuentro que es Tarracoviva. Es cierto que en los dos últimos años las circunstancias han dificultado el trabajo y sin embargo debo agradecer enormemente que el equipo de Tarracoviva nunca haya desesperado y consiga seguir celebrando estas jornadas de una manera o de otra. Quiero recordar a amigos ya después de tantos años como Dolores, Jordi, pero sobre todo a Magis Eric Joll quien, infatigable, está consiguiendo llevar adelante esta tarea. La idea original este año 2021 era hacer algo parecido a lo que hicimos el año pasado online y de manera en directo mediante un diálogo entre los amigos y compañeros de la editorial de Espertaferro, muchos de ellos expertos, historiadores, arqueólogos y yo mismo. Pero las circunstancias en esta ocasión, técnicas y personales, hacen que sea imposible. De manera que parte de lo que íbamos a comentar en esta charla entre los amigos de Despertaferro y yo mismo en torno a Julio César, pues lo haré yo hoy de manera casi, o sin casi, de manera casera, una grabación que espero salga correcta y adecuada. La expansión de Roma es uno de los temas que más literatura han provocado en el estudio del mundo antiguo. Desde sus modestos comienzos, como una pequeña región del Lazio, hacia el 500 a.C., con la fundación de la República, Roma apenas abarca un pequeño sector del centro de Roma en torno al Tíber, pero en un proceso inicialmente muy lento y luego progresivamente acelerado, la ciudad del Tíber se va a ir haciendo dueña de toda Italia. Si durante el siglo V y buena parte del IV apenas llegó a controlar un sector de la costa tirrena del centro de Italia, a partir del siglo IV y sobre todo desde el final del siglo IV, con el dominio de los pueblos samnitas en el centro de Italia, la práctica anexión de Etruria, llevó a un proceso acelerado de conquista, de expansión, que algunos han calificado de imperial, que a finales del siglo III, hacia el 218 a.C., hace a Roma dueña y señora de toda Italia, de Truria, de los montes del Samnio, de la zona del sur que mira ya a las colonias griegas, y también del Valle del Po de la Galia Cisalpina, habitada por pueblos que habían causado verdadero terror en Roma en las décadas y siglos anteriores, llegando incluso a saquear la ciudad, algo que impactó en la mentalidad romana de manera perdurable. Por tanto, a lo largo de dos siglos, Roma se hace con el control de toda Italia, mejor dicho, a lo largo de tres siglos prácticamente, cuando se enfrenta con Aníbal en el año 218, en la Segunda Guerra Púnica, es ya dueña y señora del Mediterráneo Central, controlando además Sicilia, Córcega y Zerbeña. Este proceso imperialista acelerado se convirtió, no ya en itálico o centro mediterráneo, sino en global a partir del 218 a.C. Con la derrota de Aníbal, buena parte del norte de África, si no anexionado, quedó bajo el dominio romano, al igual que buena parte de la costa de la península ibérica. A lo largo del siglo siguiente, entre el 218 y el 100 a.C., Roma se anexiona buena parte de la península ibérica, buena parte del norte de África, y vuelve sus ojos hacia el Mediterráneo Oriental, hacia la zona de los Balcanes, derrotando sucesivamente a los reinos helenísticos, sucesores de Alejandro, entre el 190 y el 130 a.C., dominando a quienes en principio hubieran parecido invencibles, los ejércitos de los sucesores del gran Alejandro de Macedonía. De manera que, hacia el 90 a.C., Roma es, sin duda, no solamente ya la potencia hegemónica del Mediterráneo, sino la única gran potencia del Mediterráneo. Prácticamente solo Egipto, de entre los reinos helenísticos, permanece independiente. Incluso el rico y pequeño reino de Pérgamo ha sido legado en herencia a la República Romana, con la habilidad política de Atalo, que se da cuenta de que la mejor solución para la prosperidad de su pequeño reino y rico reino es entregarse a Roma, de modo que en este periodo Roma parece sostener una expansión incontenible. Y en eso ha generado una verdadera corriente historiográfica, con muchas facetas, sobre el carácter especialmente o no agresivo e imperialista de la República Romana. En la que hay, hoy por hoy, dos grandes visiones. La primera es que Roma fue un estado único en el Mediterráneo y especialmente agresivo por la propia fábrica o estructura de su sociedad, del Senado y de su aristocracia. La teoría mantenida ya desde hace años del famoso libro de William Harris. O bien una teoría, una visión más reciente, sostenida por ejemplo por Arthur Eckstein, quien plantea que en realidad Roma fue más eficaz, más hábil sin duda, porque al final acabó venciendo, pero que no fue distinta en esencia a otros estados mediterráneos, Cartago, sobre todo los estados helenísticos, que habrían sido igualmente agresivos. Aunque, efectivamente, habría tenido éxito por diversas razones. Desde mi punto de vista, efectivamente, los estados helenísticos no eran menos agresivos, menos belicosos o menos expansivos que en la República Romana, pero era una agresividad, un imperialismo dinástico, propio de la cima de la pirámide militar y social, que son las dinastías herederas de Alejandro y herederas de los mariscales del Macedonio. Mientras que en la República Romana es toda la fábrica social, toda la estructura social, la que desde el nivel individual hasta la cima de la aristocracia senatorial y la cima de la estructura organizativa del Estado, el propio Senado, tienen esa característica agresividad que llamamos imperialismo. Término que, como es sabido, deriva del verbo imperare, comandar, comandar, y del concepto imperium. Y para los romanos, imperium es algo mucho más preciso y mucho más concreto que los conceptos más o menos vagos o difusos de imperialismo o de imperio en la actualidad. El imperium es una forma de autoridad casi absoluta conferida por el Senado y el pueblo de Romano a personas, sobre todo en el ámbito militar, lo que se llama el imperium militiae, es un poder de rango superior, el más alto, propio de ciertas magistraturas, la dictadura, el consulado, la pretura fuera de la ciudad, y es, por tanto, superior a otras categorías de poder. El imperium domi, es decir, el imperium en la propia ciudad, en la propia urbe de Roma, está limitado por la provocatio ad populum, por el recurso a la Asamblea Popular, o por el propio poder del Senado, o a formas menores de dominio de mando, como la potestas, que es un mando propio de magistraturas menores. Pues bien, en las últimas décadas de la República, ya en el siglo I a.C., después de esta gran expansión de los siglos III y II, el ejercicio del imperium militiae, del imperio militar, en las provincias de esta República ya imperial, llevó a la aparición de verdaderos espadones, que generan lealtades personales, no solamente ya entre familias clientelares de Roma, o incluso provinciales, sino la formación de ejércitos, que llegan a ser leales personalmente a su general, mucho más incluso que al propio concepto de Estado republicano. Son tropas que llevan años y años al servicio de su general. Como escribió en su momento Richardson, por ejemplo, el imperialismo en época de César y de Pompeyo, de mediados del siglo I a.C., fue, en muchas provincias, el producto de una iniciativa personal, in situ, en la provincia. Y en ese sentido, el poder del imperium, el poder imperial de los generales, de los magistrados romanos en provincias, en teoría está sujeto a la aprobación del Senado, pero es un poder extremo, casi ilimitado, y en principio, mientras el general aplique ese imperium de manera agresiva, conquistadora, pues difícilmente va a ser reprobado por el Senado. El Senado va a poder desautorizar actuaciones timoratas, percibidas como cobardes o que detraen del poder del Senado y el pueblo romano. El caso de Mancino, cuando Antenumancia, en el año 137, capitula vergonzosamente y el Senado le desautoriza. Pero yo diría que Roma, sobre sus generales en provincias, en el siglo I, pues aplicaba un poco el mismo principio de la Royal Navy allá por el siglo XVIII, cuando se decía que un capitán de navío no podía equivocarse cuando dirigiera su barco hacia el enemigo. Podía castigarse al vacilante, al timorato, al que se retiraba, pero nunca al que, incluso en la derrota, se hubiera mostrado agresivo y en una actitud de ataque. Y uno de los campos de análisis teóricos y casi antropológicos sobre la República Romana en la última década y media, quizá, es el énfasis que se ha puesto en cómo esta agresividad que manifiesta el Estado romano y sus generales en la expansión territorial del siglo I deriva de la concurrencia de dos conceptos. En primer lugar, la tradicional competencia feroz entre guentes, entre linajes, entre familias e incluso individuos en la propia Roma. Y en segundo lugar, la cuestión de la interacción o de la aparente contradicción o de la tensión entre dos conceptos esenciales en el individuo, en el huir militaris, en el soldado romano, los conceptos de disciplina y virtus individual que se aplican también, como no, a Julio César. Por lo que se refiere a la primera cuestión, la... Bueno, vamos a retroceder un momento. Es bien conocido. Ya, desde los primeros tiempos de la República, las aristocracias romanas, que es mucho más complejo que hablar de patricios y plebeyos, porque en el Senado había patricios, pero también había personas aristocráticas que no eran patricios, es la feroz competencia política que a veces llega a la violencia física con cachiporreros en las calles aporreándose y con asesinatos políticos, la feroz competencia por el prestigio, por el poder característica de las familias romanas. Y que lleva a que incluso en plena guerra púnica, cuando la República está luchando una guerra desesperada o vida-muerte contra Cartago, pues familia, la familia de los escipiones está enfrentada con los fabios, que no pierden oportunidad de atacar a los escipiones, incluso cuando vencen en el Senado de Roma. Ese proceso, esa competencia se va haciendo progresivamente más compleja, con más facetas y más agresiva y violenta, incluso, a finales del siglo II, en la época de los Graco, y desemboca finalmente en las guerras civiles de finales del II, principios del siglo I a.C., y desde luego las guerras civiles aún más terribles que acabarán con la República a partir del año 49 a.C., entre César y Pompeyo y más adelante entre el hijo adoptivo de César, Octaviano, y primero los asesinos de César y luego Marco Antonio. Pero bueno, nos salimos de tema. Lo importante es recordar esa esencial competitividad propia de las aristocracias romanas que a su vez tiene una faceta individual y esta crisis entre disciplina y virtus. Disciplina es, por supuesto, la contención que en el ejército, en el campo de batalla, debe sujetar la agresividad de individuo en beneficio de la colectividad, del ejército en este caso, pero ese concepto que es lo que más asociamos a la legión romana, esta especie de hormigas acorazadas, disciplinadas, casi sin nombre en la mayoría de los casos, casi sin facciones individuales, sin rostro, que parecen invencibles, en realidad no lo fueron nunca, ese concepto de disciplina está en constante contradicción, lucha, con el concepto de virtus. La virtud, que no tiene nada que ver con el concepto actual, moderno, cristiano, o judio-cristiano de virtud, es un término asociado al concepto de wir, de varón, de hombre, varón, en la guerra, en la actividad médica. Es el valor militar, la hombría, la virilidad, que se atribuye a cualquier romano, que hace que deba ser agresivo, competitivo con sus compañeros y agresivo con sus enemigos. Un buen ejemplo de esta tensión entre virtus y disciplina lo tenemos ya en el siglo IV a.C., con el famoso episodio de Manlio Torcuato, cuando el cónsul condena a muerte a su hijo porque ha roto la disciplina rompiendo las filas y en un alarde de virtus, de virilidad, se ha enfrentado con un jefe enemigo y le ha matado, pero al hacerlo ha roto la disciplina. El padre ordena la ejecución del hijo y, sin embargo, el mismo padre, una generación antes, había obtenido su apodo, su agnomen de Torcuato, el que lleva el Torques, por su victoria en duelo singular, en una exhibición de virtus individual, personal, no colectiva, al derrotar en duelo singular a un jefe galo enemigo. Sin embargo, había una diferencia. El padre había contado con el permiso expreso del cónsul, mientras que el hijo no había contado con el permiso expreso del cónsul su padre. Pues bien, este valor de la virtus, en muchas ocasiones, incluso en César, se superpone al de la disciplina, pero en ocasiones es la virtud, es decir, la virilidad, la hombría, el valor combativo, lo que otorga la victoria al ejército y es recompensado. El famoso caso del centurión Esteba, que en la batalla de Diracio, en el año 48 a.C., en plena guerra civil entre César y Pompeyo, salvó una posición con una exhibición de valor militar personal individual que sirvió de ejemplo para toda su unidad, salvó la posición, aunque en su escudo, dice en las fuentes, César, se llegaron a contar 120, si no recuerdo mal, impactos de proyectiles de flechas enemigas, por lo cual se le remuneró con un ascenso a primus pilus y con una gran suma de dinero, 200.000 sestercios, si no recuerdo mal. Esta tradición se remonta siglos antes, al semimítico dentato, por ejemplo, en el siglo V, y marca una especial visión de la justicia en el mundo romano. En el año 97 a.C. se celebra un juicio contra un gobernador de Sicilia, de la provincia de Sicilia, Manio Aquilio, por su obvia rapacidad, extorsión y enriquecimiento ilícito durante su periodo de mandato. En principio está condenado porque los testigos son más que suficientes y son cristalinos. La rapacidad de esta persona está fuera de duda. Sin embargo, el defensor, el abogado defensor de Aquilio, Marco Antonio, por cierto, abuelo del Marco Antonio que se enfrentó con Octaviano en las últimas guerras civiles de la República, pues el defensor en su discurso no intenta disculpar a su defendido, sino simplemente le arranca las ropas para mostrar al tribunal el pecho cubierto de cicatrices de su defensor, perdón, de su defendido. Todas en el frente del cuerpo, cubierto de cicatrices. Y recuerda, por ejemplo, su lucha singular recibida en la cabeza en el frente con el líder de una rebelión siciliana, Goranzenian. Era un héroe guerrero, un hombre virtuoso, un hombre dotado de una enorme virtus. y incluso si su rapacidad, su enriquecimiento ilícito estaba fuera de duda, los testigos a ser bien demostrado, cómo podía condenarse a un hombre así. Y efectivamente de inmediato Aquilio es absuelto. Hasta ese punto la virtus era un valor esencial en la mentalidad romana. Pues Julio César en su conquista de la guerra de las Galias y en su carrera militar abarca perfectamente estos dos conceptos a nivel de magistrado a nivel de general en el nivel más alto de la cadena de mando. Julio César es imperator es decir tiene un mandato militar absoluto en su campaña por defender la provincia romana trasalpina de la Galia trasalpina la Galia civilizada frente a la Galia cabelluda la Galia melenuda a la Galia del interior habitada por celtas todavía insumisos y ante Alesia en el asedio final en el año 52 cuando aplasta por fin la última resistencia gala de Bercy Getor y domina plenamente la Galia se presenta como un imperator que exige y aplica una estricta disciplina en su ejército que se mantiene fiel cada vez más personalmente a él y no tanto ya a la concepción abstracta de la res pública de la república del estado es un imperator que impone disciplina y actúa como un general en jefe en esto sigue la vieja tradición que transmite el historiador y literato frontino cuando decía que escipión mismo decía que su madre le había parido imperator y no velator es decir general y no guerrero combatiente pero sin embargo y esto es lo importante César sabe ser velator cuando es necesario es decir sabe empuñar un escudo quitarse el casco para que sus hombres le puedan ver y lanzarse al combate en primera fila cuando la situación es desesperada en esta ilustración se aplica a la batalla de Munda en la provincia de Córdoba actual en el año 45 antes de Cristo un magnífico dibujo de Peter Dennis pero esta misma actitud cuando era necesario de luchar en primera fila dando ejemplo de virtus es decir de capacidad militar personal de valentía a toda prueba pues le había manifestado César en el año 57 contra los belgas por ejemplo en la conquista de la Galia y es precisamente esta forma de conciliar ambos aspectos el general imperator y estadista y el soldado virtuoso velator lo que le ganó a César un ingente prestigio en este sentido la forma de mando de César se ha comparado a veces con la forma de mando de Alejandro el grande de Alejandro III de Macedonia en realidad no es exactamente así la forma de mando de Alejandro en la forma antropológicamente más primitiva el rey macedonio necesariamente en todas y cada una de las batallas tenía que cubrirse de gloria luchando en primera fila y cubriéndose de heridas y arriesgando su vida a veces innecesariamente a pesar de que el ejército macedonio era mucho más sofisticado y complejo que el ejército romano de su época incluso de un par de siglos después la forma de mando el liderazgo heroico de Alejandro era una cosa el liderazgo casi científico de un escipión o de un César que en la república romana se arriesgan sólo cuando es necesario pero el resto del tiempo controla en la batalla desde un puesto seguro que no arriesga su vida de manera innecesaria forma un modelo de mando un modelo de jerarquía distinto y en cierto sentido más sofisticado o más avanzado que deriva de una sociedad también distinta a la a la macedonia pues bien en este contexto de expansión territorial estatal en este contexto de concepción social de la necesidad de que cualquier mando muestre su virtu su valor personal y el tiempo su capacidad de estado a mediados del siglo primero antes de Cristo pues surge la competencia entre dos de los grandes espadones y generales de su época en el año 63 la república romana ya controla casi toda Hispania salvo la zona que luego conquistará Augusto ya al final del siglo la galia meridional la cisalpina es decir la galia de este lado de los alpes por supuesto toda Italia norte de África y uno de los grandes políticos de la época y grandes militares y grandes generales Pompeyo pues hasta el año 58 de Cristo va a ejercer un papel importantísimo con su dominio del norte de África de la zona de Libia la cirenaica y sobre todo en Asia y Siria lo que le dio una enorme riqueza y un gran prestigio por la conquista de estas zonas civilizadas César no podía quedarse atrás en este proceso y consigue el mando en la galia para proteger la galia mediterránea la galia del sur la galia civilizada de un inmenso territorio al norte de los celtas galos de los belgas incluso de los germanos al otro lado del Rhin que desde una enorme región manifiestan una cierta agresividad en ocasiones incluso quieren desplazarse en masa como pueblos completos los selvecios y no hay que olvidar que aunque la conquista de territorios asiáticos era una conquista muy sustanciosa en términos de botín y proporcionaba gran prestigio Roma tenía un viejo terror al mundo de los celtas al mundo de los galos que habían saqueado Roma incluso en alguna ocasión de manera que la conquista presentada como defensiva pero conquista claramente de la galia podía ganar a su vencedor tanto prestigio o incluso más del que se podía haber obtenido con las victorias en Asia cuyos habitantes como es sabido pues eran para los romanos gente debilitada por la molicie por la riqueza y en cierto modo afeminados en comparación con la noble agresividad y la violenta feróquitas de los celtas y de los galos y es así que esta competencia política y eventualmente militar que es necesario para obtener prestigio político entre Pompeyo el grande y Julio César lleva a que desde en los principios casi desde el 60 del 58 a.C. César inicie una serie de campañas militares en la Galia que combinarán en el año 52 con el asedio de Alesia y la destrucción del último ejército galo libre de su último líder que era capaz de unificar en cierto modo parte de las fuerzas de los galos y por fin la conquista de la Galia que proporcionaría a César el prestigio militar el prestigio como estadista y líder la riqueza aunque eso en sus textos nunca aparece necesaria para poder enfrentarse con Pompeyo en términos de igualdad o incluso de superioridad y en ese sentido la obra fundamental la fuente fundamental que contamos es la guerra de las Galias y junto con las obras posteriores del corpus cesariano la guerra civil en buena parte obra del propio César y luego otra serie de libros escritos con peor estilo literario por alguno de sus generales Aulo Ircio o miembros de su círculo el Bellum Alexandrinum el Bellum Hispariense el Bellum Africanum forman un corpus que hoy son estudiados y todavía considerados obras maestras de la literatura y también de la autopromoción política y militar y por supuesto una fuente histórica de primer rango y lo cierto es que cualquier estudiante de bachillerato bueno cualquier estudiante de bachillerato de los planes antiguos porque el latín está en pleno proceso de no ya de extinción natural sino de eliminación por parte de las autoridades académicas y políticas pero los que han dado latín en su momento en el bachillerato unificado polivalente en el antiguo BUP saben perfectamente que César era uno de los primeros textos que un estudiante podía enseguida empezar a leer por la claridad de su prosa por la precisión por la concisión y el tiempo por su belleza literaria por no hablar de su importancia histórica en ese sentido la guerra de las galias que nos ocupa ahora pues ha sido siempre reconocida como una obra literaria por propio derecho los propios contemporáneos de César comprendían los méritos artísticos de la narrativa histórica que proporcionaba César en su trabajo y así lo entendían como una obra con una calidad literaria indudable pero sin embargo no cabe duda que en la base de la guerra de las galias de César lo que tenemos es un la base de unos documentos oficiales que los generales y los magistrados en campaña estaban obligados a mandar a Roma al Senado contando narrando sus actividades y la de sus enemigos y aunque no conocemos los detalles cabe pensar que las copias de los informes enviados por César al Senado durante el periodo de su conquista pueden haber ayudado a componer los comentarios como obra literaria ulterior conocemos algunos ejemplos originales de estos despachos militares oficiales no de César pero si de Cicerón y los de Cicerón pues a pesar de que el estilo ciceroniano literario es distinto los despachos de Cicerón son parecidos a los de César en el sentido que son sucintos van al punto son informativos y en ese sentido es probable que la guerra de las galias de César comparta muchos de los datos de estos informes por supuesto al igual que los despachos del propio Cicerón los comentarios de César están pensados para enfatizar las hazañas y los que de manera gloriosa el magistrado conseguido en el curso de su tarea oficial como magistrado de Roma pero aún así lo que hace la guerra de las galias sobre estos despachos es expandir y elaborar el texto para incluir por ejemplo informes de sus subordinados disgresiones de carácter geográfico y etnográfico de enorme riqueza o incluso descripciones sumamente técnicas de carácter militar o de carácter ingenieril como la famosa construcción del puente sobre el río Rhin el gran Rhin para invadir Germania de manera que aunque el esqueleto de la guerra de las galias pueden haber sido los despachos de César la narrativa que hoy conocemos pues ha ganado mucha substancia mediante el contenido añadido como el que acabamos de mencionar y también pues un fuerte embellecimiento literario aparte de que César en esto puede haberse visto influido por su tradición de de haber estudiado la literatura clásica en particular la literatura griega desde Tucídides y su historia de la guerra del pelo por eso hasta la anábasis de Genofonte que seguían siendo obras de referencia militares técnicas y también literarias estilísticas para cualquier romano culto de la aristocracia lo que lo que hace César es enriquecer literariamente estos textos originales oficiales insertando un cierto suspense en la narrativa y para eso César utiliza distintos medios estructurales una cosa que hace a menudo es por ejemplo suspender hacer una especie de cliffhanger en terminología de series actuales es decir suspender un episodio y pasar a otro que está teniendo lugar de manera simultánea en otro lugar con una frase del estilo de mientras ocurría esto en tal sitio o al mismo tiempo y por tanto el lector se le deja en un momento crítico paralizado mientras el autor se traslada a otro lugar para luego regresar al hilo principal de la negación a veces estas disgresiones tienen además un efecto político o una intencionalidad política clara por ejemplo el episodio que acabamos de comentar del puente del ring César se lanza una descripción de lo que es una verdadera obra técnica de ingeniería de altísimo nivel la construcción del puente de madera sobre el río Rhin pero al hacerlo en esta disgresión larga que nos deja pasmados por su dominio del vocabulario técnico pero también por la obra de ingeniería lo que está de alguna manera camuflando es que la expedición al otro lado de Germania no tuvo prácticamente ningún valor militar ni ninguna consecuencia real más allá quizá de impresionar a los germanos o los uvios o los suevos por la capacidad del ejército romano para convertir el río Rhin en un paso de tierra para el ejército pero lo cierto es que está de alguna manera camuflando o disimulando la escasa efectividad de esta expedición pero sin dudar la base factual de la mayoría de lo que se cuenta en la guerra de las Galías la gran polémica desde hace décadas y no siglos es si los textos cesarianos son una narración histórica fiable factual de sus actividades y por tanto utilizables como documento histórico o si César había distorsionado los datos hasta tal punto y de tal manera que impedían su utilización como fuente histórica fue César un mentiroso descarado que embelleció los acontecimientos para enaltecer su propia figura de manera tal que distorsionó los hechos o por el contrario decía la verdad y simplemente al hacerlo ya se estaba glorificando puesto que sus propias actividades eran gloriosas per se bueno hoy en día quizá la visión está en un sano punto medio entre los dos extremos no cabe duda de que cualquier biografía o autobiografía de cualquier gran general o cualquier personaje desde Schwarzschopf en la guerra del golfo hasta los memoriales de Santa Elena de Napoleón Bonaparte pues muestran una clara intención de autopromoción como ya digo cualquier personaje de gran ego como son estas figuras que estamos citando sin duda en gran parte cuando se redactan estos textos después del año 52 su objetivo es hacer más sólida la posición política de César en Roma su prestigio ante la creciente enemistad con Pompeyo y la guerra civil que asoma en el horizonte por tanto en ese sentido la guerra de las Galías es propaganda intenta mostrar claramente la dignitas es decir la estatura moral basada en los hechos realizados y la virtus es decir la hombría la virilidad basada en su valor personal demostrado y la calidad de su liderazgo militar y todo esto lógicamente muestra a nuestro héroe en este caso César en la mejor luz posible lo curioso es que César no necesitó mentir descaradamente o falsificar la realidad sino simplemente mediante elementos sutiles literarios como por ejemplo lo que acabamos de mencionar del paso del Rhin disimular sus derrotas tuvo algunas como ante Jerjovia y ensalzar o enfatizar sus virtudes y sus habilidades en ese caso podemos ver que efectivamente hay distorsiones en el hecho histórico pero no parece que haya groseras falsificaciones en el orden de los acontecimientos aunque sí puede ser por supuesto en las motivaciones o en detalles o en derrotas incluso menores en todo caso por ejemplo quizá la mayor distorsión es la presentación sistemática de la guerra de las Galias no como lo que fue una guerra de conquista agresiva sino como una mera forma de defender las zonas meridionales mediterráneas de la Galia ya provincial o provincializada romana claro una guerra puramente defensiva que llega al César a Germania a cruzar el mar del norte del canal y llegar a Bretaña o a hacer un verdadero genecidio con los elbecios primero o con los usipetes en el norte de Holanda después pues como mínimo supone una cierta distorsión por otra parte hay omisiones claras en la narración de la guerra de las Galias que son significativas el hecho de que por ejemplo tanto César como sus subordinados se enriquecieron extraordinariamente con el botín las cifras de botín están ausentes y sin embargo César en el año 54 pues puede según Cicerón gastar 60 billones de sestercios para construir su propio foro en Roma para el prestigio de la ciudad y para su propio prestigio fondos que lógicamente ha tenido que obtener en su mayor parte del botín de las Galias y esto solamente de manera muy elíptica y muy rara aparece en su obra incluso cuando César sufre derrotas como Jerjovia por ejemplo pues presenta la narración de manera que todo se convierte en una retirada bien pensada y de enorme eficacia por sus pocas bajas y por la forma en que engaña a sus enemigos finalmente y esto también es importante el papel de los celtas o de los galos en su narración no es la de un pueblo afeminado cobarde como podría ser los pueblos orientales sino al contrario un pueblo duro un pueblo que había atacado y conquistado Roma en su momento y al enfatizar la victoria como dura y difícil de obtener al mostrar a los celtas como enemigos dignos y peligrosos y agresivos lo que está haciendo es de alguna manera enfatizar su propia gloria es decir el truco aquí consiste no tanto en degradar al enemigo como flojo sino todo lo contrario cuanto más fuerte más agresivo más violento más valeroso es el enemigo mayor es el mérito de la victoria y mayor la gloria obtenida en ese sentido la capacidad de César como un propagandista de sí mismo está evidente en la elevación del rango de los celtas para de esa manera elevar el propio suyo la rendición de Mercígetórix reflejada aquí en este cuadro de Roger o por supuesto en Asterix es el punto álgido de esta dura campaña por supuesto Mercígetórix se acabó estrangulado en Roma en la celebración del triunfo del general romano esta campaña de autopropaganda que es la propia narración de la guerra de las Galias no es única es parte de un programa global reflejado por ejemplo en la numismática en este denario ya del año 44 por tanto ya avanzado y derrotado Pompeyo y probablemente justo antes del asesinato tenemos el asesinato de César tenemos en el anverso la imagen de Venus cuya divinidad afirmaba César pertenecer por linaje y en el reverso bajo el líder exergo César las figuras de la Galia figura femenina y del guerrero galo vencidos la Galia comata la Galia menenuda al pie de un trofeo con las armas de los galos vencidos esta asociación a la divinidad a Venus por un lado y el énfasis en la victoria sobre la Galia comata hacen de la moneda un inestimable ejemplo de propaganda de la figura del propio César bueno pues en este contexto cabe pensar si la arqueología tiene la capacidad de aportar algo a lo que sabemos sobre la figura de César a través de sus propias obras y de las obras de sus contemporáneos por ejemplo Cicerón a quien venimos citando o de escritores posteriores como Suetonio en la vida de los doce Césares como Apiano en las guerras civiles en fin todas las las fuentes principales y lo cierto es que aunque no de manera sustancial sigue la arqueología está en las últimas décadas proporcionando informaciones interesantes relevantes sobre detalles de la actividad cesariana y otras que no son tan de detalle por ejemplo vamos a utilizar hoy solamente tres tres ejemplos en primer lugar el de la victoria decisiva final y definitiva de César sobre Bertigetoris en Alesia en el año 52 cuando según su propia narración extremadamente detallada y orgullosa César cuenta como embotella al ejército galo y a Bertigetoris en el opidum de Alesia entre en una llanura bordeada por dos ríos y flanqueada por colinas y montañas y César plantea unas monumentales obras de asedio cuando digo monumentales es que el perímetro del conjunto es de 15 kilómetros para la contravalación es decir las líneas excavadas fortificadas de asedios para encerrar a Bertigetoris en un dogal de fortificaciones imposible de romper y una segunda línea exterior la circunvalación contravalación hacia adentro circunvalación hacia afuera para proteger las obras de asedio de un posible que se produjo ataque de un ejército galo de socorro bueno pues el perímetro de esta segunda línea alcanza los 20 kilómetros de lado a lado hay prácticamente un recorrido de 5 kilómetros en este sentido y 4 kilómetros en sentido norte-sur es decir son unas obras monumentales bien pues lo interesante es que al igual que ocurría con el episodio del puente sobre el Rhin César con verdadero orgullo de ingeniero militar narra como ordenó de manera extremadamente detallada que se construyera las fortificaciones de asedio de la circunvalación y de la contravalación tras haber creado un primer foso para entorpecer cualquier ataque a las obras principales César ordena la edificación en primer lugar de dos fosos de 15 pies de anchura unos 5 metros de igual profundidad el interior lo llenó de agua traída en el río en los sitios llanos y bajos por tanto un foso húmedo y un foso seco tras los fosos levantó un terraplén de un principio de tierra de tepes y una empalizada de madera de 12 pies guarnecida con su parapeto y almenas y con grandes ramas cérvides ahorquilladas a manera de astas de ciervo que sobresalían entre las junturas de la empalizada para estorbar el asalto del enemigo todo el terraplén estaba además protegido con torres distantes entre sí 80 pies unos 24 metros dice César pero no contento con esto César consideró apropiado hacer nuevos añadidos para poder cubrir la defensa con menos hombres para esto se cortaron troncos de árboles o ramas muy fuertes cepilladas y aguzadas en la punta y se excavaron zanjas continuas de 5 pies de profundidad un metro y medio en ellas se hincaron las ramas enlazadas o atadas por la base para que no pudieran ser arrancadas y con las puntas sobresaliendo del suelo estaban como hemos dicho en 5 hileras unidas y entrelazadas de modo que quien entrara allí se empalara en aquellos agudísimos espolones a los que se dieron el nombre de cipos cipi delante de estas 5 filas 5 en filas diásgonales y dispuestas en tres bolillos en damero como las escaques de un ajedrez se cavaron hoyos de 3 pies de 90 centímetros de profundidad en forma cónica aquí como en que se yo en el vietnam con las estacas de bambú aguzadas de la guerrilla del vietnam y luego del vietcong contra franceses y estadounidenses pues ya en el año 52 antes de cristo se clavaron en el fondo de estos hoyos estacas del grueso de un muslo aguzadas en los dedos perdón aguzadas en la punta y endurecidas al fuego de manera que no sobresaliesen de la superficie del suelo apenas más de 4 dedos asimismo a fin de que no se moviesen se apisonaba la tierra del fondo y el resto del pozo se cubría con mimbres y matas para ocultar la trampa se dispusieron 8 hileras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hileras de este tipo separadas entre sí un metro 3 pies por su mejanta con la flor las llevaban lilios lilia que era un trampa puesto que estaban cubiertas y delante por fin de estos obstáculos se clavaron en el suelo troncos de un pie de largo unos 30 centímetros con ganchos de metal puntiagudos en el extremo dispersos por el terreno de manera irregulada los llevaban aguijones son como abrojos para dañar los pies de cualquier montura o de cualquier atacante de manera que en conjunto lo que se estaba planteando aquí estos son bueno podía haber puesto las flechas según hablaba los distintas 1, 2, 3, 4 y 5 series de obstáculos y trampas se trataba de batir con fuegos desde el parapeto de la zona del terraplén cubierto por tepes toda esta franja podía llegar a 30, 40, 50 metros incluso de ancho de manera que con jabalinas con pila con ondas y con flechas se podía batir el avance de cualquier galo que se vería totalmente obstaculizado y embrazado procurando evitar empalarse en estas trampas o enredarse en estos cipos o ahogarse en el foso mientras que por otra parte los atacantes no podían disparar con comodidad desde tan larga distancia sobre los parapetos porque les separaba toda esta serie de obstáculos esta es una reconstrucción de la opinión de Alesia y de las construcciones tal cual las narra César y la perspectiva que un atacante tendría al intentar acercarse hacia las defensas romanas no olvidemos la enorme magnitud de la obra este es el Lopi de Alesia esto está visto desde norte sur desde el este aquí la llanura de Lom Resigny los montes donde estaba la Vieno y la línea de circunvalación venía por todo este sector es una zona enorme y efectivamente se produjeron los ataques del ejército de rescate que fueron rechazados y por supuesto todos los ataques de los asediados se estrellaron contra esta serie de obstáculos ¿qué es lo interesante de todo esto desde la perspectiva arqueológica? bueno pues ya en el siglo XIX antes de su derrota en 1870 Napoleón III obsesionado con la gloria imperial ordenó identificado el lugar casi sin duda del asedio final de Mercigetoris ordenó la excavación tanto por un intento de enfatizar el nacionalismo francés a través de la figura de Mercigetoris como también de la gloria imperial del asedio romano y aquí tenemos en verde las excavaciones de los Stoffel y de los ingenieros y arqueólogos de Napoleón III que lograron definir bien las líneas de asedio de César la circunvalación y la contravalación bueno lo curioso del asunto es que en algunos de los tramos que se excavaron los propios excavadores se dieron cuenta de que los fosos el número de fosos por ejemplo no coincidía con lo que decía César en algún tramo en Gresigny por ejemplo en ese sector identificaron tres fosos en lugar de dos y aunque en los manuscritos y en los diarios de excavación y en los croquis de la época figura esos tres fosos luego en la publicación definitiva se omitió uno de ellos porque no coincidían con lo que decía César y lógicamente si César había ordenado que hubiera dos fosos pues no habría tres y por tanto podía ser algún error algún foso posterior y por tanto se omitieron en la publicación lo cual muestra hasta que punto en el siglo XIX la arqueología filológica o la dependencia de los textos de la persona que estaba allí sobre el terreno en el momento primaba sobre la evidencia material objetiva de la propia excavación tenía que haber un error e incluso curiosamente se omitía en la excavación bueno pues lo interesante es que después de estas excavaciones en torno a 1862 pasaron muchísimas décadas hasta que en 1991 una gran expedición arqueológica franco-alemana curiosamente franco-alemana liderada por Michel Redet y von Jürgenbein retomó a gran escala y con metodología moderna los trabajos de las líneas de asetio mediante excavaciones más extensas en áreas que permitían localizar con mucho mayor detalle todas y cada una de las manchas en el terreno que correspondían a los fosos a los lilia a los cipos etcétera a los estímuli y aquí en rojo vemos las zonas que se excavaron en Laumei en Gresigny en Laumes en los distintos puntos donde las excavaciones mucho más detalladas pero menos extensas se realizaron en época bastante reciente ¿y qué es lo que ocurre? pues que lo que las excavaciones modernas demuestran es que en ninguno de los sectores excavados se cumple la descripción tan detallada tan precisa tan militar tan normativa de César en la guerra de las Galias en algunos lugares el terraplén es más bajo y es de piedra la separación de las torres no coincide en realidad no coincide prácticamente nada veamos algún ejemplo esta es la contravalación en la llanura de Laume en la llanura digamos occidental la zona más accesible la zona más fácil de atacar por los defensores de Alesia en sus intentos de salida y aquí vemos que las torres en lugar de estar separadas la distancia que indica César de 80 pies están separadas cada 15 pies perdón cada 15 metros cada 50 pies es decir están mucho más juntas posiblemente para proteger mejor la empalizada y en lugar de los dos fosos al pie del terraplén de Lager hay uno solo pero luego sin embargo en el exterior en el otro extremo de la línea de defensa en el lado que mira a la ciudad pues hay otros dos fotos mucho más grandes y uno de ellos además húmedo y además hay una serie de empalizadas que no coinciden con ninguna de las descripciones de César y aquí no aparecen los cipos sino otra serie de elementos de lilias y estímuli es decir la secuencia y los tipos de defensas no coinciden con las que indica César con tanto detalle en la misma zona pero mirando hacia el exterior en la circunvalación pues encontramos de nuevo un modelo distinto la separación de torres es similar pero en lugar de tres fosos hay dos uno de ellos mucho más ancho pero más separados del águer y entre medias hay no cipos sino más bien herbus es decir estas grandes ramas que forman una verdadera tala que impedirían el paso de la infantería o de la caballería o lo ralentizaría tanto que los defensores podrían batirlos a placer y luego en el exterior en lugar de los tres tipos de defensas que indica César pues hay solamente un modelo en otras regiones por ejemplo en la montaña de Vichy es decir aquí en este sector al norte donde la topografía del terreno es más agreste donde por tanto el ataque es menos probable pues la defensa es mucho más elemental la fosa cavada en el suelo es mucho menor el terraplén es de piedra en lugar de tierra no hay prácticamente foso y lo que hay es apenas unas barreras de ramas formando una tala ¿qué está ocurriendo aquí? porque estos son los dibujos de la época de Napoleón donde se incluía aquello que cazaba con la descripción de César y se omitía aquello que no ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? pues la observación el estudio táctico con un ojo militar de las fortificaciones lo que está mostrando es que dependiendo de la topografía del terreno cada legión o cada sector del perímetro de asedio mandado por un legado legionario no olvidemos que era un ejército veterano un ejército experto con legados como la Vieno que eran verdaderos compañeros de armas de César desde siempre pues César debió dar una serie de normas generales una serie de guías y luego cada legado legionario cada centurión primi impilo en su sector lo implementó como consideró más oportuno para mayor eficacia y con mínimo esfuerzo de manera que en las zonas montañosas las defensas son menores y en las zonas de llano pues por ejemplo hay más y mayores fosos es decir no debemos utilizar a César como una biblia rigurosa y absoluta cuando la arqueología nos demuestra que la flexibilidad de cada mando en cada sector de la zona de asedio era muy distinta de manera que la sumisión a la filología en este caso demuestra ser un grave error y lo que tenemos es una mucha mayor flexibilidad del ejército romano adaptándose a las circunstancias y no a una normativa hecha desde una tienda de campaña César probablemente lo que hace es resumir los distintos modelos de elementos de asedio que se emplearon en la lesia en un panorama simplificado elegante pero que no corresponde exactamente a la realidad un segundo ejemplo que vamos a traer hoy aquí también es se aplica a la conquista de las de las galias es nuestro tema principal pero en un momento anterior en el año 55 antes de cristo y en una región muy distinta justo en el extremo norte ya en la desembocadura del rin donde el rin se abre en varios brazos el baal etcétera donde también desemboca el río Mosa y donde en el año 55 nos cuenta la guerra de las galias una serie de pueblos germanos los téngteros y los usipetes huyendo de la presión de otros germanos en el interior de Germania cruzaron el rin se establecieron de manera más o menos violenta en territorio de los menapios y pidieron a César que les dejara sentarse los menapios lógicamente los segurones no estaban de acuerdo veían el peligro de esta infiltración de esta verdadera migración germana porque iba acompañado de mujeres y niños César luego menciona que se acercaban a medio millón de personas en total y al frente de un gran ejército de ocho legiones nada menos César marchó contra contra estos germanos que se intentaban establecer en esta zona fluvial de delta de la desembocadura del rin rechazó sus embajadas hubo algunos incidentes bélicos que César aprovechó astutamente para acusar a los germanos de doblez o de traición que es un tema típico también de la guerra de las galias y César decide hacer una verdadera un verdadero escarmiento con estos germanos que han llegado pidiendo asentarse llegó por sorpresa César al campamento de los enemigos antes de que los germanos pudieran darse cuenta de lo que se les venía encima aterrados estos por todo por las circunstancias por la rapidez de nuestra llegada por la ausencia de sus jefes que enviados como embajadores habían sido detenidos por César por tanto descabezados los germanos sin tiempo para deliberar o empuñar las armas caen en gran confusión nuestros soldados espoleados por la traición de la víspera este incidente esta escaramuza anterior irrumpieron en el campamento de los germanos allí hay que imaginarse un caos absoluto los que pudieron empuñar las armas opusieron alguna resistencia y lucharon entre los carros y la impedimenta pero la multitud restante de niños y de mujeres huyó a la desbandada para perseguirles a los niños y a las mujeres envió César la caballería en una verdadera masacre los germanos al oír a sus espaldas el clamor de los suyos de sus mujeres y de sus hijos siendo masacrados arrojando sus armas huyeron del campamento llegando a la confluencia del mose del ring perdida la esperanza en la fuga muertos ya gran número de entre ellos los restantes se arrojaron al río y allí paralizados por el terror el cansancio y la fuerza de la corriente se ahogaron los nuestros se retiraron al campamento sin perder un solo hombre y con muy pocos heridos libres ya de una guerra temible pues los enemigos alcanzaban a las 430.000 personas una cifra que no sabemos si es exagerada es posible que el orden de magnitud no lo sea tendríamos que quitarle allí más de la mitad de mujeres y niños y de los restantes ancianos e infantes pues quedaría una capacidad de combate digamos no muy superior o no superior a las 100.000 personas para todo un pueblo esto ha sido clasificado o calificado como genocidio no vamos a entrar ahora en esta en esta cuestión pero lo interesante es que un equipo holandés al mando de capitale ha propuesto muy recientemente y se ha publicado hace apenas dos años algo salió en la prensa la supuesta localización de donde pudo haber estado el campo de los germanos donde pudo haber estado el campamento romano y como pudo haber sido el ataque en la confluencia entre el río Baal que es uno de los brazos del Rhin y el río Mosa y este es un ejemplo de como se intenta aplicar metodología arqueológica sobre un texto literario que es muy impreciso porque realmente la configuración de los meandros de los ríos en los últimos dos mil años ha variado muy sustancialmente se han producido enormes cantidades de dragados del terreno muchos canales y por tanto todo esto que aparece aquí tan nítido y tan bonito en realidad no tiene contrastación arqueológica no hay restos excavados arqueológicamente del campamento germánico ni restos del campamento romano este detalle que tenemos aquí donde supuestamente estaría el campamento es esta ampliación donde efectivamente se han hecho muchos estudios geomorfológicos que han permitido trazar los cursos antiguos del río y combinando Roymans estos trazados del curso antiguo del río con la multitud de dragas que se han producido en los últimos dragados en los últimos 40 o 50 años ha hecho esta propuesta de confirmación arqueológica del texto cesariano lo que ocurre es que estos dragados se han producido a lo largo de los últimos 40 años no han sido excavaciones arqueológicas arregladas ni siquiera los aficionados que han recolectado los objetos armas y muchos otros objetos y huesos humanos en un sector relativamente reducido en la confluencia actual del Baal y del Mosa ha sido digamos controlado arqueológicamente lo que han hecho los arqueólogos ahora es recoger toda esta información guardada en museos locales y estudiarla y efectivamente hay sorpresas por ejemplo una gran cantidad de huesos humanos más de 700 fragmentos correspondientes si no recuerdo mal a unos 70 individuos muchos de ellos muchos de los huesos con fragmentos con mutilaciones o huellas de heridas por arma blanca pero también es cierto que el análisis de carbono 14 demuestra que algunos han hecho 40 y tantos análisis y algunos de ellos se remontan a la edad del bronce y otros efectivamente llegan a época imperial romana cierto que hay una concentración precisamente en torno al siglo segundo primero antes de cristo mientras que la fecha del 55 antes de cristo queda relativamente marginal desplazada hacia la derecha de la mayor probabilidad de la edadación por carbono 14 de todos estos huesos pero efectivamente cabe la posibilidad el carbono 14 no lo desmiente de que buena parte de estos huesos correspondan a una fecha de mediados del siglo primero y por tanto sean coincidentes con la expedición y la masacre cesariana de hecho el análisis por probabilidades muestra que más de la mitad de los huesos analizados corresponden a la edad del hierro y además una proporción significativa de estos huesos tienen huellas de heridas por herma blanca pero también otros huesos correspondientes a época melovingia siglos 6-7 después de cristo siglo octavo y nueve época melovingia edad media incluso anterior hasta la edad del bronce pero lo cierto es que los que tienen mayor número y mayor proporción de heridas de arma corresponden a la edad segunda edad del hierro época tardía de latén quizá de y por tanto podrían corresponder a mediados del siglo primero antes de cristo muchos de estos huesos aquí tenemos algunos ejemplos tienen marcas de heridas peri mortem es decir no tienen trazas de haberse curado y por tanto si no son la causa de la muerte la herida en concreto si se produjeron en el momento de la muerte porque no hay reconstitución ósea en heridas en cráneo heridas en huesos largos fémules etcétera y junto con estos huesos sobre cientos de miles los huesos de 70 personas no aparecen muchos se han encontrado eso sí numerosas armas por ejemplo espadas cuya tipología corresponde a este periodo sin lugar a dudas y además muchas de ellas son muy similares entre sí hasta el punto de ser concebiblemente tipológicamente es factible que correspondan al mismo taller al mismo momento de fabricación en torno también a mediados del siglo primero antes de Cristo y pueden ser perfectamente de la zona germánica lindando con el Rhin con una fuerte influencia gala junto con estas armas hay también cascos del tipo cesariano del tipo de la época puntas de pilo y puntas de jabalín incluso espadas que podrían ser de una espada romana de tipo Gladius hispaniensis adoptado por Roma desde época de Aníbal y que tienen un gran parecido con las espadas galas en su forma más básica espadas de hoja recta con hombros cuadrados y filos paralelos y sobre esto se ha hecho la propuesta de identificar este punto concreto de la desembocadura quizá antigua del Baal y del Rhin y del Mosa como en lugar de la masacre cesariana narrada con esta frialdad casi clínica por cesar sin embargo algunas de estas espadas están dobladas y parecen estar dobladas ritualmente y todo eso nos lleva a una cierta un cierto una cierta advertencia un caveat por usar el término latino que es el de la tentación positivista es decir igual que en Alesia prácticamente no hay duda ninguna de que estamos ante el lugar del asedio cesariano aquí estamos tratando de asociar restos significativos ciertamente armas y cadáveres mutilados numerosos ciertamente que pueden apuntar a un episodio bélico concreto documentado en esa región y periodo pero pudo haber muchos otros episodios bélicos entre galos del norte y germanos en la zona unas décadas antes o unas décadas después que podrían ser igualmente apropiados para este acontecimiento a falta de excavaciones arqueológicas extensas igualmente los restos humanos incluso con mutilaciones y espadas algunas de ellas inutilizadas ritualmente en un antiguo lecho acuático pues podrían proceder más bien de sacrificios rituales perfectamente documentados en el mundo de las aguas de la edad del bronce de la edad del hierro de la galia o del ámbito céltico del ámbito germánico y por tanto podrían no estar relacionados en absoluto con la masacre cesariana para justificar estas armas dobladas pues Roymans propone la posibilidad de que se trate de sacrificios posteriores a la batalla que César no menciona pero que pudieron producirse en todo caso es un ejemplo de que la arqueología puede ser sugestiva pero a falta de datos muy precisos topográficos y una documentación muy exhaustiva de las fuentes literarias o de un trabajo arqueológico a gran escala como los de Alesia del siglo XIX o del siglo XX solamente con esa confirmación arqueológica se puede desmentir o confirmar esta hipótesis porque hoy por hoy estas armas y estos huesos humanos se pueden asociar a la masacre de los tecteros pero pueden también corresponder a algún otro episodio no documentado por la historia la tendencia de la arqueología a asociar acontecimientos históricos con acontecimientos arqueológicos es legítima es interesante es importante pero no siempre es factible y esa tendencia positivista pues a veces podría llegarnos a una cierta falacia y nuestro tercer y último ejemplo de hoy vuelve un poco al caso de Alesia y procede de las investigaciones que nosotros mismos mi equipo dirigido en el campo por Javier Moralejo profesor también de la universidad autónoma y bajo mi dirección global es un proceso parecido al de Alesia partiendo de un lugar bien identificado por las fuentes ver qué puede aportar la arqueología y en este caso me refiero a la presencia documentada por las fuentes por el propio corpus cesariano de textos literarios de Julio César en el opidum ibérico luego ciudad romana de Eulía actual pueblo de Montemayor en la campiña de Córdoba esto es la campiña cordobesa con las villas romanas y los yacimientos más significativos asociados a la última fase de la guerra civil romana contra los hijos de Pompeyo que culminó en la batalla de Munda cuyo campo de batalla no está todavía localizado con precisión hay distintas opciones los llanos de Banda la zona de Alonoz la zona del Cerro de las Balas en las cercanías de Écija al sur de Écija pero en este sector aquí está Córdoba este es el río Guadalquivir en ese sector aquí está el opidum ibérico y municipio romano posterior de Ulia actual Montemayor muy cerca de donde luego según una de las posibles tradiciones se dio la batalla de Munda y que fue sede documentada por las fuentes de dos episodios bélicos separados por muy pocos años uno muy confuso en el que César personalmente no participa en el año 48 a.C. con una serie de rebeliones en las que todos dicen ser cesarianos o todos pompeyanos pero en el fondo bueno es un verdadero batiburrillo que no compensa ahora explicar está publicado ya en el Museo Arqueológico Nacional parte de ello pero es un episodio en el año 48 en el cual sabemos de que se plantan campamentos justo al pie de las murallas de la ciudad de los asediados lo cual es interesante porque no es habitual que se plante justo al pie de la ciudad y sucesivamente van llegando ejércitos hasta el norte de África que van plantando líneas de asedio y campamentos en la campiña en torno a Ulia y luego hay un segundo episodio del año 46 que ahora sí implica la participación directa de Julio César contra los hijos de Pompeyo Magno que había muerto después de la batalla de Farsalia como ustedes saben Cneo y VI Pompeyo se han refugiado en Andalucía donde tienen apoyos donde tienen posibilidades de resistir César parte para asediar Córdoba que es uno de los bases fundamentales de los hijos de Pompeyo y la ciudad de Ulia que es fiel a César se ve sitiada por las tropas Pompeyanas entonces César lo que hace es mandar parte de sus tropas contra Ulia para liberarla mientras él marcha sobre Córdoba las fuerzas cesarianas se aproximan tanto a Córdoba que VI Pompeyo pide ayuda a su hermano Neo y Neo abandona el asedio de Ulia de Montemayor y marcha a Córdoba a ayudarle bueno el resultado de todas estas operaciones acaba desembocando en la decisiva y muerte derrota y muerte del ejército Pompeyano en los campos de batalla de Munda en el año 45 pero lo que ahora nos interesa es que la identificación bastante firme o muy firme de Ulia Fidentia la ciudad de Ulia fiel a César en el contexto de estos dos episodios nos llevó a plantear un estudio arqueológico de la zona de Montemayor esta es la vista aérea actual de Montemayor con su castillo el nombre lo dice todo es un monte alto en una campiña bastante llana por tanto es un lugar característico de un opidum ibérico mejor se ve utilizando las herramientas que nos proporcionan ahora los distintos soportes informáticos en este caso Google Earth el juego con las horas nos permite destacar la topografía del terreno una topografía que en cierto modo recuerda la de Caramona es decir con una zona alta la zona del castillo con una serie de ramas y una serie de collados que proporcionan las vías naturales para posibles puertas o bien zonas de acantilado y por tanto zonas más accesibles por el norte y por el sur que es el caso y técnicas de topografía computerizada de LIDAR a base de láser lo que permiten es reconstruir la topografía original del terreno eliminando las casas y calles y edificios y reconstruyendo con bastante precisión la topografía natural del terreno que demuestra que efectivamente esta es la zona del castillo podría haber un yacimiento ibérico que estaría emurallado en este sector con seguridad y posiblemente ampliándose hacia el norte este es el cerro del cementerio que está aquí el cerro de la horca y uno de los accesos naturales más factibles para entrar en Ulia sería esta desde el norte y esta zona este especie de collado aquí desde el sur bien pues lo que nosotros hemos planteado ha sido un sistema de excavación de prospección muy detallado utilizando todo tipo de técnicas de detección metálica esto es Montemayor está visto desde el sur y se han prospectado primero los lugares más factibles de posibles campamentos de asedio tanto en el episodio del año 48 como en el episodio del año 46-45 antes de Cristo y luego toda una larga serie de sectores no se puede cubrir absolutamente todo el territorio pero sí una serie de sectores para determinar el contexto de los hallazgos y en ese sentido conviene explicar este cuadro porque claro hay quien piensa que en un campo de batalla antiguo pues deberíamos encontrar corazas cascos espadas carros esqueletos de caballos esqueletos humanos y en realidad esto no es así todos los estudios de campos de batallas cesarianos de esta época augusteos como Calcriese como la batalla de Teutoburgo y muchos otros demuestran un panorama distinto este es un gráfico que yo diseñé para el estudio de la batalla de Baécula también recientemente publicado de la segunda guerra púnica donde en esta columna tenemos la escala de tiempos tras una batalla que pasa de las horas días semanas y luego ya siglos incluso milenios en el transcurso del tiempo las acciones que se producen en esta escala de tiempo y el resultado de esas acciones en las horas inmediatamente posteriores a la batalla el bando vencedor recoge sus heridos sus heridos y sus muertos puede o no recoger los muertos del enemigo y enterrarlos o quemarlos no necesariamente por tanto los esqueletos rápidamente se dispersarán y lo importante es que se recogen los equipos completos el armamento caro corazas cascos de los cadáveres se retiran se recogen porque pueden ser fácilmente reutilizados por otros combatientes es un equipo costoso de fabricar y de mantener en las horas y días siguientes prosigue la recogida de equipo militar de los cadáveres incluyendo corazas cascos y espadas y enseguida se puede producir la misma noche de la batalla como ocurrió en Waterloo el 18 de junio de 1815 o en los días siguientes los habitantes locales se acercan normalmente pobres campesinos se acercan a saquear lo que pueden recuperan algunas armas que los ejércitos vencedores no han podido recuperar porque no las han visto pueden recoger algunos equipos dañados de hierro o de bronce que los soldados no han retirado por no ser útiles pueden por supuesto robar de los cadáveres aquellas monedas que puedan tener etcétera con lo cual el proceso es la progresiva sustracción en pocas horas y hasta las pocas semanas del campo de batalla de todos los materiales realmente significativos armas costosas armas elaboradas ¿qué es lo que queda? pues lo que quedan son puntas de flecha proyectiles de onda proyectiles de artillería que se producen en masa que no son costosos que a veces quedan embebidos en la tierra con el impacto y apenas se ven o algunas armas muy rotas que por tanto no son objeto de interés ni para el ejército vencedor ni para los habitantes locales que saquean a lo largo ya abandonado el campo de batalla de los siglos siguientes pues hay una serie de procesos deposicionales erosión del terreno cultivos hallazgos casuales que se posesió en la edad media que hacen que cosas visibles una moneda un grande de onda sean recogidos por campesinos curiosos de manera que las últimas armas completas son también saqueadas las armas hechas de materiales orgánicos de madera o de cuero escudos por ejemplo van desapareciendo los fragmentos metálicos se corroen y van desapareciendo las piezas mayores pueden ser desplazadas por arados las menores los grandes de ondas pueden desplazarse unos metros de ida y venida pero no suelen variar mucho su posición por precisamente el arrastre del agrado que es ida y venida de manera que cuando llegamos a la actualidad pues a toda esta recogida original del equipo al saqueo de los habitantes locales a la erosión y al cultivo a lo largo de siglos se añaden los excavadores clandestinos que de manera sistemática saquean lo que localizan monedas proyectiles de onda las últimas armas abandonando prácticamente lo que se considera no comercial o lo que no se localiza a veces hay miles de grandes de ondas y sobreviven muchos las tachuelas de las botas militares los clavos de las botas militares elementos de cinturón rotos algún elemento corroído que son abandonados porque no son utilizables en el comercio de antigüedades ilícito todo este proceso hace que lo que quepa esperar hallar en un campo de batalla sea Alesia sea el Rin o sea Ulía sean cosas modestas precisamente el hallazgo de tantas espadas completas en la zona del río Baal es rara salvo que los soldados galos o germanos se arrojaran al agua con sus armas y al ahogarse las armas acabaran en el fondo del río pero lo normal es que se hubieran desecho de ellas al huir para no ahogarse de modo que cabe pensar que estas armas sean más bien producto de un sacrificio un ritual que dé una huida en el campo de batalla pero bueno volviendo a a Montemayor pues lo que encontramos efectivamente es una enorme cantidad de grandes de onda ha habido cuenta del saqueo producido por excavadores clandestinos con detectores de metales en las últimas décadas la concentración de proyectiles de onda casi 200 hasta ahora en las zonas prospectadas es muy elevada y el análisis estadístico de pesos y tamaños a través de promedios medianas modas estadísticas etcétera pues permite obtener conclusiones interesantes por ejemplo los grandes de onda de plomo conocidos en la península ibérica entre la guerra púnica del siglo III y la época de César van progresivamente aumentando de peso de acuerdo con la progresiva mejora de las armaduras y corazas del periodo en el siglo III los legionarios prácticamente solamente 600 de cada 5000 llevaban cota de malla la mayoría no llevaban armadura como muchos llevaban un pectoral en época cesariana casi todo el ejército legionario lleva ya cota de malla bueno pues el peso medio de las piezas de Montemayor se aproxima muchísimo a conjuntos asociados al neomando de la época de Munda pesos cercanos a los 70 80 gramos o los de Pompeyo del año 46 82 gramos y son superiores a los de época sertoriana que oscilan entre los 50 y los 60 gramos y por supuesto a los de las guerras púnicas que solo oscilan entre los 30 como mucho los 40 gramos es decir hay un progresivo aumento y la barra de el estudio de los glández de Montemayor encaja perfectamente con época cesariana y en concreto con las campañas de Munda del 50 45 antes de Cristo pero no solamente esto aparte de los glández que ya digo que aparecen mezclados contra la tierra y al ojo son difíciles de detectar incluso a veces por los detectores en este campo de batalla hemos localizado por ejemplo piezas como esta que al ojo no entrenado no significan nada pero que en cuanto lo vi me di cuenta de que era la lengüeta el extremo del embange de un pilum es decir la forma en que el asta de hierro con una lengüeta plana se inserta en un alma de madera y se remacha aquí lo que tenemos es la lengüeta los remaches de hierro para fijarlo a la madera y el arranque de la espiga de la punta propiamente dicha del pilum que es un ejemplo característico más por el modelo de época sertoriana o de época cesariana es decir del año 75 a.C. listo en adelante como también proyectiles de artillería de torsión para este tipo de máquinas características también de alesia o de otros yacimientos de época cesariana monedas perfectamente fechables en el periodo como este quinario de plata o este as de porcuna puntas de lance puntas de flecha algunas de ellas asociadas por ejemplo también al asedio de alesia con este aleta o esta barba en un solo lateral y elementos como clavos de bota militar aquí tenemos ejemplos también del campo de batalla de Baécula y donde se colocaban en el calzado militar romano es decir lo que estamos encontrando con esta prospección sistemática reglada y perfectamente documentada colocando cada fragmento en su sitio es el tipo de militaria que cabe esperar en un campo de batalla y además en una datación perfectamente ajustada a época cesariana a mediados del siglo primero antes de cristo cada pieza se localiza en un detector se marca se guarda se sigla de manera que eso nos permite y esto es lo más importante mucho más que la localización de objetos la georreferenciación de cada elemento de cada tipo de arma en cada zona prospectada esto es el monte mayor actual lo que era la antigua el opium estaba por aquí este es el castillo y las prospecciones han permitido localizar por mostrar un ejemplo las concentraciones de glandes de ondas de plomo en distintos puntos los puntos azules son una cosa los puntos verdes son otra hay una enorme concentración en el cerro del molino es decir justo aquí en el acceso natural en la vía natural de penetración en la ciudad desde el punto de vista topográfico por donde se podría producir un asalto esto es el monte mayor visto desde el norte y desde aquí desde el en este eje de progresión es donde está la mayor concentración en el cerro del cementerio este es el cerro del orca fíjense todavía hoy es una cantera se ha rebajado el terreno pero desde el cerro se ve perfectamente lo que era la antigua ciudad romana y la antigua ciudad ibérica y la vía de progresión donde está la mayor concentración de glandes y hay otras concentraciones en distintos puntos este es el cerro del molino el cementerio el antiguo de monte mayor el eje de penetración la excavación o la prospección en otros sectores por ejemplo en la zona meridional aquí aquí ha permitido también localizar una gran cantidad de materiales que encajan bien con la descripción cesariana del establecimiento de un campamento justo al pie de las murallas lo que ocurre es que la expansión de monte mayor en un área mayor que la propia ciudad ibérica o de la ciudad del municipio romano posterior hace muy difícil excavar estamos en algún caso prospectando en solares como por ejemplo aquí están sin excavar dentro del puerto sin construir dentro del pueblo y en alguno de estos solares pueden aparecer 20-25 grandes de onda en sitios donde ya se ha producido un saqueo sistemático es decir las fuentes cesarianas demuestran que efectivamente el combate se libraron muy cerca de las murallas y es curioso porque en sitios donde teóricamente serían muy buenos lugares para campamentos de asedio separados unos cientos de metros o un kilómetro de la ciudad al estilo de Alesia o de Numancia la concentración de proyectiles o de grandes es muy inferior mucho más mucho más baja del mismo modo se está utilizando LIDAR o técnicas de prospección intentando localizar posibles restos de estos campamentos aquí cabría ver el trazado de uno que podrían haber correspondido a los distintos asedios lo difícil va a ser dada los pocos años que separan los dos conflictos 48 y 45 44 poder separar las armas de unos y de otros pero para eso estamos haciendo análisis de isótopos del plomo de los glández para ver si las composiciones de los glández halladas en distintas zonas son significativamente distintas es decir proceden de minas de plomo distintas y eso pudiera ayudarnos a distinguir contingentes porque sabemos por ejemplo que en el primer episodio vinieron tropas desde el norte de África que podían traer glández procedentes de minas distintas mientras que los de la zona de las legiones vernáculas o de las tropas de Andalucía podían proceder de la zona de Cástulo etcétera estamos trabajando en ello este es un buen ejemplo de que el estudio de las fuentes literarias con un plan de investigación muy denso en un terreno muy concreto pues puede proporcionar resultados sumamente atractivos la demostración no solamente de la fiabilidad de la fuente literaria en lo genérico sino también en los detalles incluso puede permitirnos reconstruir más cosas sobre los contingentes que aquí lucharon a mediados del siglo I para concluir pues el cotejo de las posibilidades de la fuente literaria en este caso el corpus cesariano y en particular la guerra de las galias con las posibilidades de la arqueología permite un enorme enriquecimiento desde el punto de vista del conocimiento histórico sin duda pero también del conocimiento arqueológico propiamente dicho cuyas características son distintas al basarse en la cultura material y sobre todo permite desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento de la difusión del conocimiento y de la puesta en valor hacia la sociedad de estos estudios la posibilidad de generar rutas turísticas ya se ha hecho en Alesia se podrá hacer eventualmente en Montemayor para reconstruir lo que Julio César nos dice en la guerra de la Galia sobre el terreno con evidencia puramente arqueológica y con esto concluyo mi aportación online de hoy espero que se haya grabado correctamente y espero de verdad que el año que viene podamos vernos personalmente en Tarragona un abrazo a todos muchísimas gracias a todos la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia Gracias.